Te paso tier si quieres No me vendría mal, aunque Es fácil hacer re-roll, si hay que estar descargando Cosas y demás Igual paso totalmente O es fácil, o es como el slime Que literalmente Era 4 taps, que es eso el blue archive Un juego nuevo, todo lo que sean Jueguitos nuevitos, y encima De waifus, me encanta Me ha pasado Mario una foto y he dicho Ya está, es lo único que ha pasado Como buen Karen Fag, tengo que buscar Un personaje pocho que me guste mucho Tú quieres a Hibiki Más que cualquier cosa, es una niña, ¿verdad? A ver, vamos a buscar a Hibiki Hostia, hasta que guapa, ¿no? Ah, no, me gustaba más en Uff Oye, pero hay un montón De info aquí, ¿no? Me recuerda mucho A la página esta de Como la de Grand Cross Es muy parecida, ¿no? Tiene buena pinta Mira lo que te ha pasado ¡No! Es Es práctica Es Rózalo ilegal, ¿eh? Os lo voy a enseñar un segundo, ¿eh? ¡Aaaaaa! ¿Por qué chillo? Como si tapase el hentai Puedes poner tu nombre Para que la waifu te llame Es espectacular, Dios Es el mejor juego del mundo ¡Mirala que bonica! ¿Cómo se llama esa? La quiero Son todo mujeres Son todo mujeres ¿Cómo se nota el público Que juega estos juegos De depravado, de mierda? ¡Yo quiero subirme en ese tanque! Ponle que te llamas Kaze Y cuando te pregunte la pronunciación Le pones Oni-chan Pero espérate Le puedes... Espérate ¿Cómo? ¿Le puedes pedir que pronuncie cosas? Sí que sí Que tú le pones tu nombre Y te llama Por tu nombre Es espectacular Ahora tengo más ganas De ponerle pollón O Minga Sensei También me gustan mucho Esa idea Vale En el día uno Solo por Asuna Vale Vi esas imágenes Durante meses Roleando por Twitter En cuentas japonesas Que sigo Que suben Fanarts ¿Vale? No es hentai Es fanarts Sí, sí, claro Por supuesto De gente Y yo estaba viendo Asuna Por todos lados En plan de Madre de Dios Que waifu Pero no conozco anime O juego Y de repente Borja Ayer me dice Mario Toma Descárgate esto Y Blue Archive Y te ha salido hoy Y me veo A este personaje De encima Una estrella Pues solo por ese juego Y la cantidad de fanarts Que han salido El juego a tope Ha duplicado Los preregistros Me hace mucha gracia Porque te estás esforzando En cambiar constantemente La palabra hentai Por fanarts Se está anotando No lo estoy consiguiendo Ah, y hay otro personaje Que es El otro personaje Es la mujer que te pasé Por Whatsapp Eh... Sí, pero no son Esos son los fanarts ¿Verdad? Sí, pero es que no cambia mucho In-game Ah, vale, vale Que eso me estaba preocupando Porque me gustan los fanarts ¿Sabes? Pues duplicaron Los preregistros esperados Y por ello han regalado Un multi extra Maravilloso Y para hacer Eh... Para tirar Tiras Tires para tres multis O sea que O sea que me va a llamar Tal y como lo escribe aquí No Ahí tú pones tu nombre Que ahí pones el que tú quieras Y luego te dirá ¿Cómo quieres que te llamen? Y lo escuchas Es maravilloso Estoy nervioso Café alias Un polla Ahora creo que te irá Que tienes que descargar El archivito Y ya irá Es el mejor juego de la historia Ya está Es que no me hace falta nada más Es posiblemente El mejor juego de la historia A la descargar Todo lo que haga falta ¿Cuánto pesa? Sí Lleno el PC si hace falta Necesito tu ayuda ¿Se hace? ¡No! ¡Lo ha dicho! No son estudiantes Pero han repetido mucho Carly cállate Pero ¿Por qué ha perdido la memoria? Yo no quiero olvidarte Spoiler En todos los juegos de waifus El prota Ha perdido la memoria Esa es la base Claro Estás tapando lo importante Claro Estoy tapando la historia Que es importante No le es dejar leer Hay 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 decisiones Que solo tú puedes hacer ¡Quiero ser ese pollo! Y esa pistola Escúchame Son muy bonitos Los splashes Escúchame Es espectacular Ahora estás volando Se te ha pasado Escúchame Llevo una droga encima Estoy mejor Estoy mejor Ahora ya puedo Ya puedo mover en la boca Lo cual es maravilloso ¿Quedamos esta noche? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy tapando el plot Siento mucho haberle hecho daño Mario Y no sé quién es ¿Qué tal las caries? No tengo caries Ya Lo que me ha hecho ¡Oh, Juan! Muchas gracias, Juan Por ese Prime Buenas noches ¿Qué te cuentas? 12 meses Un añito Muchas gracias, Juan Pues aquí estamos Probando un nuevo juego Tienes sangre en la cara Acá se la has pegado No No he sido yo No puedo haber sido yo Es imposible Que haya sido eso Es imposible Que haya sido yo Dime, madre Ahora no puedo Estoy mirando a No voy a terminar esa frase ¿Pero Mario? No, estoy aquí Hola Pero termina la frase entonces ¿De qué? ¿De qué? Si la pones en el menú inicial ¿Qué pasa? No, ah, ya la pondrás Ah, vale Me gusta No, no voy a spoiler Si las cosas que se poder spoiler En este juego Es esas cosas Eso se guarda uno No lleva Mario, no lleva pantalones Me voy a quitar Es que no lo estáis viendo Pero es que no lleva pantalones Pues eso es lo que se ve Claro, es que me he puesto Donde lo tocaba Es que antes estaba al otro lado Y tapaba el plot Y ahora estoy tapando el plot El buen El plot bueno De nada, eh Por el juego, gente Increíble Espero que lo disfruten Tiene IP block ¿Pero qué implica que tiene IP block? Que hay Que desde ciertos países No puedes entrar O algo así No, pero eso me da igual Simplemente Haber nacido mejor ¿Qué quieres que te diga? La culpa no es todo el juego O sea que tendrías que usar VPN Para jugar cosas, ¿no? Si eres de ciertos sitios Bueno A ver Ese tipo de cosas A mí también me molestan mucho Están Escúchame Son Nalgonas Sí, sí Pero mucho Pero que están Son Pero que Están apretadas ¿Eh? Sí, sí, sí Confunda Nalgonas Guau Un parito Pum Dios ¿Y si existís Diamante y Perla Remakes? Es probable ¿Cuál, eh? Por desgracia Las caras están mejor hechas Sí, seguramente aquí se ve mejor La verdad Y los fans son bastante mejor Toma, hace la hora Esto que es el Call of Duty El videojuego Es muy bonito el gameplay, ¿eh? Lo que me molesta en cierto modo Que luego lo verás un poco más adelante Estaría bien Que tú pudieses tener un dash en los personajes Ya que tú no los puedes manejar Para esquivar habilidades de los rivales Que pudieses como Pulsar en el personaje Y hacerle un dash hacia un lado, ¿sabes? Que tenga un cooldown Pero para poder esquivar cosas Eso estaría bastante bien Me imagino que habrán hecho el gameplay En relación a que no se puede esquivar, eh Si, ya Pero Si, pero que sería más satisfactorio esquivar Si Poder moverlos, ¿sabes? En plan, o posicionarlos De algún modo Me está empezando a molestar Que no me llamen ni polla ¡Dios! Está buena, eh ¿Qué pasa, Anton? Ah, el juego está disponible en Google Play Lo he podido descargar Y si no A ver, yo lo he tenido que descargar desde Desde QAPP Porque últimamente en Bluestacks Descargar las cosas Me cuesta un montón No sé muy bien por qué A mí me pone pendiente Pero Parpadeo, miro para otro lado Y no En plan Miro a otra cosa Y cuando vuelvo ya está descargado O sea, a mí nunca Bueno, no lo sé Igual no he sido tan paciente ¿Alguien sabe si se puede jugar ya al Mega Man X-Dive Mobile? ¿Mega Man? No tiene hasta sauce Sí, sí, sí que se puede En algún país del mundo No sé qué juego es Mira, Mega Man me mola mucho Los juegos de De recreativa de Mega Man Están guapísimos Ah, lo de poder moverlos Sí A ver, estaría guay Las habilidades Me cuestan La energía Y digamos que tienes como una barra Que con esa barra La tienes que Dosificar como tú quieras Para tirar habilidades Uuuh, qué chulo No, me gusta, me gusta mucho Es parecido al Dark Knight ¿El juego de Batman? ¿El juego de Batman? Si dice Sneak y el Arknights No, no es para nada igual El juego es Shaman King Yo qué sé Pero un Makaze Que es el que se lo investiga En diciembre Eh, pero Pero en diciembre Japón, ¿no? Sí Pero como mola la última ¡Pum! Pero no he entendido muy bien ¿Por qué los costes Están cambiando? Dependiendo de Porque dependiendo El tipo de habilidad Cuesta más o menos Pero están cambiando Constantemente Ah, no, vale No, cambia el personaje Vale, vale Sí, sí, vale, vale Como que gastas la carta Vale, vale Pensaba que era todo el rato La misma No, no Warning Warning Ah, el gameplay está divertido Pero quiero que me dejen De pegar las chapas Quiero sumonear Sí, lo bueno es que Todo esto es lo que es el tutorial Pero luego literalmente Le das al menú Le das al menú todo el rato Y esquipeas esto Y ya está Esquipeas todo el chat Que no sé si No sé si estabas leyendo Pero que luego puedes hacerlo Me hace mucha gracia Como tiran las cosas Sí Me ha hecho gracia Que sean Dalgonas Son muñequitos Chivinalgones La gracia La gótica culona Que nunca tendremos Gente Tiro las multis que nos dieron No, ahorrad hasta el aniversario Eh, sí Pero no tiréis en el banner Primero En el que hay un rey tap Tirad en el otro Que es donde están Todos los tier S En el otro también están Pero los que tienen rey tap Que serían Los que entre comillas Si te salen tres estrellas Es el más probable salir Son tier A Son peores Entonces Si queréis Sacar personajes S Lo mejor es tirar En el segundo banner En el regular Le voy a dar al botón de skip Sí Yo le he dado O sea Me ha gustado La historia me ha parecido bonita Al principio Pero ya me he cansado La verdad Yo La única historia Que me interesa Es la de cuando tenga citas Con las chicas O sea Como avanza la historia Me da igual Yo quiero mis momentos Creo que Creo que he equipeado Más de lo que deberían O sea He equipeado todo el juego Ahora me salen los créditos Se acabó Recruit Ahí, ahí Se viene Se viene Free Yes Abre Uy Uy Que bonita Y tienes que firmar El documento Como en el My Hero Mira Si te salen los rayos rosas Es porque hay un SSR ¿Y está ahora repitado? No Nunca En azul Queda mucho más bonito ¿Dónde te sentaste? Los de una estrella Son importantes Hay personajes Esa es buena Esa es tierra Esa es support Muy buena Si, de hecho La he visto antes Que está en tierra Correcto Si, si Esa es tierra Es de los mejores No, hay dos No, hay dos o tres En tierra Esa no importa Esa es tier B Pero es healer Si lo necesitas Esa te la regalan Así que es una putada Sab Esa es la otra tierra Así que nice Si en el siguiente multi Le das a Skip Se guarda la firma Vas en serio O sea que No hace falta que vuelva a dibujar el rabo Y lo dibujo así Qué bonita es Esa Es como poner el estampado Sí Es súper bonita Qué bonita ¿He ganado? ¿He ganado? Creo que no No Una rata Sia No hay dos o tres Tierra 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 Seguramente bajo Seguramente bajo Pero muy bajo No me jodas Espera un momento ¿Dónde está? No la veo No la has metido Es una mierda No es ningún tipo de tierra Ojo Así es Tierra Así es Tierra Está bien Está bien A ver No me gusta la verdad El diseño me parece De los que hemos visto No me parece los más bonitos Pero si es la novia de Bakarin Respeta Hay personajes de striker Y personajes de especial Los especiales son los dos de azul Que están bajo la barra azul Y esos no están en campo Esos solamente usan la habilidad Cuando tú se lo pides Ahí normalmente llevas al healer Y a un buffer Normalmente Que por ejemplo Los dos de una estrellas Que te han salido Son los que yo pondría Porque es literalmente Lo que yo llevo Ay mira La esa es Sí Y la de abajo Joder O sea no puedo usar Mis tres estrellas Seguramente sí Yo lo pondría Es que no sé lo que hace Como yo no lo tengo No sé lo que hace Y en striker Vamos a poner A mi señora Ahora no se puede ir Y vamos a poner también A esta señora No Esta que la sauce Porque ahora como Parece como una IA O sea esa no tiene pinta De que sea un personaje Como tal Pero aún no me han hablado Aún no me han llamado 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 Mi polla No lo sé ¿Cuándo te lo dice? No lo sé Es que es juego sin sonido Es que ahora sí Escucho tu juego Me gusta Eh pues ¿Por qué es tan falado? Disparado Dios Tiene una ametralladora ligera No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Escuchame Está muy guapo el juego Eh Sí, sí El juego mola mucho Es un gameplay sencillito No, pero es muy bonito O sea No he visto nada igual No sé Me está gustando Me está gustando Después de hacer esta misión Tienes el login Si te gustan los arcades De Megaman Se lo hace poco un gacha Con las pantallas Que es igual a los arcades antiguos Pues igual le he hecho un ojo No lo sabía Qué chulo Esto es el laptop Sí Me leíto Me hizo gracia Vale Vamos al boss Ay Se pesa y se enfada Pero no me ha quedado muy claro No me ha quedado muy claro Que hace A ver Me puedo curar Aquí Deja caer el boss Y la gente lo pilla Vale, vale Pero lo ha pillado Quien no tenía que pillar Esto hace daño A los enemigos En un tiempo ¿Qué? No A la rama de suicidar Al hámster Usa siempre que puedas La habilidad La de tu front laner Mira esa cura Porque se pone un escudo Y tira para adelante Sin mirar atrás Entonces como es la que Es el front laner Es la que más daño recibe Ese tú señalas Al boss Normalmente Para que dispare para allá Y haga Boom Acaba de suicidar Al moñe Me gusta Ah no ya me lo he creado Ponte súper curativo El otro healer De los cuernos O sea puede curar A los cuatro Poco a poco Iremos aprendiendo Es que la cosa es que los personajes Creo que es La putada de esto Es que es como el Princess Connect Los personajes Los personajes Su nivel Como máximo Es el mismo que el de tu cuenta Entonces tienes que ir subiendo la cuenta Para poder subir los personajes Eso a mi me aburre La verdad Pero Porque no puedes hacer lo típico De subir al personaje al tope Pero conforme tú vas subiendo Los niveles Tú puedes desbloquear habilidades Creo Un segundo Mario Creo que tiene que decir mi nombre Lo ha dicho Y igual no lo ha escuchado Pregunto cuándo me traen las skins En este juego Creo que es importante Mira mira aquí Esto es importante ¿Cómo hago para que veas mi cuenta Lo haremos otro día en directo? ¡Qué mono! Es verdad Que me está echando Me está echando la bronca Por gastarme dinero Literalmente Soy vosotros Con las cartas De los Digimones ¿Eh? Está 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 Horny ¿Eh? Sí, sí Que si Chaquetita Por debajo del hombro Mejías Son rosas El anime Nos ha enseñado Que está Horde Un sándwich de pollo Un manga Dos sándwiches Y luego un manga 20.000 En un club Esmuchi ¿Qué es eso? ¿Qué será el club Esmuchi? No pregunte niña Voy a preguntar No Lo sabe Lo sabe Lo sabe No Ah que también es El profesor Hostia Es literalmente yo Sí Te dicen al principio Que están sumoneados Para ser profesor En esa escuela No sé La historia Me parece Me parece Una referencia Realmente increíble El hecho de que Te esté echando la bronca Por gastarte dinero En gacha Y no poco Se ha gastado un montón A 20.000 yenes No es tanto Que ahorres Coño Pero porque me está echando la bronca Una estudiante Sobre mi La tendré contra la tapa Eso supongo Y ahora viene lo mejor Que hace Ya esquipea esto Dale a mi Confía en mí Confía en mí Confía en mí ¿Qué pasa ahí, Toro? Cierra eso Lo cierro Ahora ¿Ves dónde está el correo? Dale al botón de la izquierda A este Deselecciona a todos Y deja solamente A Yuka Que es la segunda Esa no es Yuka Esa Dale a confirmar ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero ¿Y eso cómo se desbloquea Para el resto de personajes? ¿O ves que tienen un 0 de 1? Una estrella Creo que todavía no lo tienen Pero Eso se desbloquea Imagino que te saltará Conforme vas subiendo La amistad con ellas Te saldrá como ese Estilo de misión De hablar con ellas Y tendrás como la cita Esa rara Y Y tendrás eso Ok Me gusta Supongo Recibo Nice recibo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta los multis? 1200 Tienes Pachua Pachua Aviso Los raids Digamos que no es Donde más se han esforzado En hacer el juego Nada Me lo está explicando Pero lo he esquipeado Me tendré que ver luego Una guía de carry enfurecido Ve al perfil Si quieres escuchar tu nombre Perfil 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 Esto Ahí le das a escuchar Confirma Que había que borrarlo Que descargarlo Ahora ya me puede Lo cambiaré Lo cambiaré Pero Se puede cambiar Muchas veces Ha dicho que una vez Cada 72 horas Pero es maravilloso Definitivamente Vamos a llamarnos Café Vamos a dejar mi polla Un rato Vamos a dejar mi polla Un rato Me parece increíble O sea que puedas pedirle Al juego Que te llame de una forma Me parece increíble Que linkeen la cuenta Ahora mismo no Primero Tengo que sacar un buen personaje Si Y linkear te da 350 gemas Para luego Ahora A sumonear Hemos quedado Regular 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 ¿Y este de paga? Ahí, ahí ¿Eh? ¿Este de paga? Ese es el de que si pillas 22 pavos Mira esa Vale Vamos a ir Que nos sacamos No hay garantizado Tres estrellas No lo pone aquí No Cada 10 Cada 10 te garantizan un 2 Pero no hace falta que sea en En multi Parece ser por aquí Vale Vamos allá Vamos al día Yo solo quiero hacerme amiga Amigo de Amigo de De esta gente No es rosa Así que es malo Tiene pinta de que es vacío La cosa es Si la tía En la animación Te guiña un ojo En vez de los dos Es que garantiza SSR Es súper adorable Simplemente El hecho de De sumonear No se me hace gracia Hay fake out aquí No Bueno no lo se A mi no me ha pasado todavía Joder pero que pasa tío Pero porque Que soy yo y los dupes Muy Megumin Me recuerda a Megumin Si si muy Megumin Pero que pasa Es que a ver No hay todavía muchos Oh que bonita Esta a mi no me ha salido Que buena Es muy bonita Esta que es Striker Pero digo en la tier list Ah vale Es muy guapa Pero es una D Pero Niña Pero que coño Que bonita No ha sido el mejor Multi Son muy bonitas Da igual Vamos a rerolear Si aquí El objetivo Es rerolear Como un bobo Y esto para que sirve Supongo que son dupes Sin más Pero Si Para subirlos De rareza De estrella Básicamente A ver si te guiña un ojo Aguita los desfriguladores Que se muevan Guapadisimo Creo que mi madre Me está llamando todo rápido Pero es que estoy ocupado En las manos En la mesa Casi Solo uno Dicen que Asuna Luego en late game Es la polla Ese personaje Vale A ver Te guiña un ojo No No Mario Me he comido un rabo enorme Si A mi me ha pasado Pero ya En la segunda En la segunda En la segunda En la segunda vuelta Ya me ha salido bien Vale Cuando nos has kipea Mira Asuna Pero Que Es que es guapisima A ver No voy a decir nada Es guapisima Vamos a Rerolear No sin antes Poneros un anuncio E ir a por la acera Vengo enseguida Mario Áblale Hola gente ¿Qué necesitáis saber De este juego? Yo os lo comento todo No David No eso no es ¿Quién dices Anton? Que es mala En la tier list Luis Al regular El juego va De sumonear Waifus Y si quieres A la noche Te tocas Sí La verdad es que sí Está bien el juego Yo te diría Yisus Que Si te sacas Un S Y un par de dos estrellas Que sean S o A Y tengas un equipo balanceado Que tengas O sea yo creo que el personaje Más importante En una cuenta Es la Tsubaki Tsubaki Os vuelvo a pasar la tier list Por si os hace falta Y la abrís La Tsubaki Es una dos estrellas Que es frontlane Que frontlane No hay muchos en el juego Y esa tía Lo que hace Es que mete un buffo De defensa A todos los aliados Y encima Mete un taunt Hace que le disparen a ella Y se cura Mientras le disparan Haces que para hacerte El PVE Es posiblemente El personaje más importante Para pasarte cualquier cosa PVE Y es un dos estrellas Entonces es relativamente Sencillo que os salga Yo creo que con esa Y una tier S Que haga daño Va y sobras Esa que de tres estrellas Esa es la primera Hijo de puta Joder Gordisimo Recruit Voy a quitarlo Porque no me va a quedar Esta cuenta obviamente Y así terminamos antes Mario ahora que Ajuste No No, no, no Atrás Ahora los puntitos Esos de arriba Account Reset Account Eso quítalo Y Reset Account Escribir Blue Archive Y ya estaría Mario me salió Haruna y Hoshino También A ver Pues miro la tier list Y te digo Y ahora es todo el rato Le das al botón de skin Porque ya te has visto la historia Y ya está De hecho Es que también os digo Gente En plan ahora Es la gracia del juego Mucha gente va a jugar Porque si Waifus Pero si La cosa es Que queréis simplemente Jugar un par de días Pues tampoco os calentéis En hacer un re-roll Que digas Vas perfecto Claro Que hagas una cuenta Que sea equilibrada Que os permita jugarlo todo Y que sea Si podéis tener El personaje que más os guste Pues genial Pero Sin más No creo que haga falta Más que nada Porque el juego Ha empezado hoy Entonces No sabemos tampoco Luego si el juego Se va a ir a la mierda Se va a ir al garete O lo que sea Yo espero que no Porque la verdad Que el juego Está divertido Tiene pinta De que va a haber un PV O sea Un PVP Va a tener PVP Y tal Porque en la tier list Hay un evento De 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 PVP O sea Hay un tier list De solo PVP ... O sea Esp shift Whatever ... Laura Significa Everything Ag� hard Lo Of Lo 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 Gracias.